Vamos con el capítulo 107 del libro Mensaje para los Jóvenes Un hogar cristiano Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían elegir un altar al Señor donde quiera que se establezca Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora Los padres y las madres debieran elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos Que el padre como sacerdote de familia ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche Mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza, Jesús se complacerá en morar en un hogar tarde De todo hogar cristiano debería ir a liar una luz santa El amor debe expresarse en hechos, debería manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta En una suave y desinteresada cortesía hay hogares donde se pone en práctica este principio Hogares donde se adora a Dios y todo donde reina el amor verdadero De estos hogares de mañana y de noche la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso Y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes con el rocío de la mañana Un hogar piadoso bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana Un argumento que el incrédulo no puede negar Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos Y que el Dios de Abraham está con ellos Esto ha sido el capítulo 107 del libro Mensajes para los Jóvenes